¿Qué es lo que estamos presenciando acá? Son de los más grandes, les voy a decir, para explicarles un poquito. La primera categoría, que son los más chicos, están jugando en el Liceo 2. También nosotros, cada equipo organizador tiene una región que en este caso es Río Negro, Paisandú y Tacuarembó. Vole, bol, básquetbol se van a realizar en Río Negro y Paisandú va a organizar el fútbol. Bueno, y a través de esto lo que vemos es la posibilidad de los chicos que a través de las etapas locales participaron, después participaron en los departamentales. En este caso, acá ganó el polideportivo, pero en primera categoría ganó la Enriqueta y el Lorla. Están allá jugando. Y lo lindo de esto es cómo los chicos desde las localidades, hasta que después llegan a un nacional, ellos juegan, participan, compiten, pero sobre todo se integran, que es el objetivo grande de la Secretaría con toda esta organización de los Juegos Deportivos Nacionales. Llama la atención que, por ejemplo, esté jugando Río Negro acá en Tacuarembó, que después Tacuarembó tengo que ir a Río Negro, un viaje bastante largo, eso se sorteó. ¿Cómo fue, profesora? Bueno, sí, les cuento. Se nos propone a todos los equipos organizadores una propuesta de región. No fue la que le pusimos nosotros, la que propusimos, pero bueno, fue la que salió elegida y cada, creo que, no me acuerdo si son dos o tres años, esa región va a cambiar. Es decir, que para el año que viene posiblemente tengamos un cambio. Y bueno, creo que la idea es que los chicos puedan conocer los distintos departamentos, distintas ciudades, se integren con nuestros chicos y bueno, por ahí va. Si nos queda un poco lejos, nos queda un poco lejos. No, la verdad que, primero que nada, buenos días para toda la audiencia. Y eso genera ese sentido de pertenencia a lo que es la institución. El polideportivo viene como marcando y dejando una huella importante en lo que es este deporte. Hablábamos hoy atrás de cámara de ese deporte menor, pero que viene pisando fuerte. Y bueno, reconocidos a nivel local, regional y también nacional. Recordarles que, bueno, en la última instancia, polideportivo salió campeón a nivel país con las sub-16, pero varones. Y bueno, y ahora las chicas salieron terceras y esta es como su última carta a apostar para ver si podemos llegar a los nacionales. Y bueno, también cerrar ese proceso de los 10, 12 años que vienen trabajando con Carolina y conmigo. Ser campeón a nivel país, que creo que sería un lindo reconocimiento para las chicas que vienen con un esfuerzo importante. Fiorella, yo recuerdo cuando éramos niños, aquellos campeonatos que se hacían en el centro de barrio número 1 que venían 10, 11 cuadros y hacían un campeonato igual de una semana. ¿Se han hecho esos campeonatos o solo así como hoy en día venir un equipo solo? No, tan extenso no. Se redujo muchísimo la estadía. Pero lo importante de todo eso es, como decía Cecilia, la participación, el entusiasmo, el sentido de pertenencia y bueno, el crecimiento en lo que es el deporte en sí que tan bien nos hace a nosotros y a los chicos. Fiorella, además también tendrán la ayuda del remate solidario para recolectar recursos. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, eso, la verdad que tuvimos esa iniciativa. En realidad la tuvo uno de los chicos que está haciendo el curso de rematador. Direccionó un poquito al plantel, a todos los chicos del polideportivo que están jugando handball que son aproximadamente 80 chicos si los sumamos en todas las categorías. Y bueno, hay diferentes viajes, diferentes instancias de participación de los más pequeños, de los infantiles mini, bueno, la 14, la 12, la 16, la 19, que estamos viajando continuamente. Y la verdad que esa propuesta que nos traen los chicos de rematar, la abrazamos y bueno, aprovechamos también esta instancia para invitar a la ciudadanía que se acerque. Va a ser el domingo 20, aquí en la esplanada de lo que es el estacionamiento del polideportivo. Agradecer a la dirección de deportes que nos brindó también ese espacio. Sabemos que está la feria, así que el movimiento de gente va a ser importante. Y bueno, la idea es que puedan acercarse, ver si hay algo que les sirve, poder colaborar. Y bueno, de una manera diferente, porque en realidad colaboro, pero también me llevo algo de esa colaboración útil que a otros quizás no le, hasta el momento no le está sirviendo. Pero bueno, para ellos puede ser bastante útil, la verdad que esa es la idea. Invitar a la población a que se acerque, a que venga, a que forme parte. Y bueno, claramente aquellos que quieran colaborar, las puertas están abiertas, es solo contactarse y bueno, tratamos de coordinar para ir a buscar esas cosas que quizás están de más en el hogar, que a nosotros claramente nos va a servir de mucho. ¿Querés agregar algún detalle más de lo que va a ser la instancia del remate? Bueno, como dijeron ya la profesora y la directora, digo, es algo muy bueno que se está haciendo por los gurises de acá, de Tacuarembó y de la región, más que nada. Y nosotros queríamos apoyar y más que nada agregar a esto, es invitar a la gente que concurra el domingo este siguiente 20. A las 10 de la mañana vamos a estar arrancando. Hay lindas cosas, ya hay una buena cantidad de lotes y si quiere sumarse más, también será bienvenido. Y más que nada eso, invitar y que se arrimen y colaborar con estos gurises que están haciendo algún deporte y que le están metiendo ganas todo el año.